Pues queremos colaborar en la iniciativa de una campaña de Navidad, ya que este club es muy solidario y hemos pensado que mejor manera que ahora que llegan estas fechas en que todos los aficionados que acudan al pabellón, acudan con un kilo de comida o de alimentación y sea como una gratificación a esa gente que esta Navidad lo está pasando un poco mal.